Hola, mi nombre es Julio Luis Peregrino. Bienvenido al curso Desarrollo de Software 1. En esta ocasión estaremos viendo el módulo Funciones. Este tema es uno de los temas que organiza todo lo que hemos visto hasta el momento. Trata de modularizar cada uno de los problemas que enfrentamos en cada uno de los temas que hemos tratado. Trata de fraccionar las informaciones para que cada una pueda tener una sola y única responsabilidad. Al finalizar este tema, el estudiante estará en la capacidad de aprender a modularizar su código, diferenciar entre una función y una subrutina, y finalmente diseñar soluciones que utilicen funciones y subrutina. Te esperamos.